Sí, exactamente, este hecho siniestro vial, digamos, habría ocurrido aproximadamente pasadas las 13.30 en el barrio San José, más precisamente en intersección de Calle Golabarría y Mariano Moreno, habría sido protagonizado como usted dice, por una autobomba, que en este caso habría sido alertada por un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Sarmiento, por lo cual al dirigirse a la misma, lo hizo en compañía minutos antes, había partido digamos, dos motociclistas, en este caso del sistema de emergencia 911, quienes van haciendo como, en este caso fueron como coches punteros y cortando digamos, las arterias que cruzaban esta intersección, por lo cual lamentablemente, imprevistamente apareció sobre esa intersección de Mariano Moreno y Olabarría, un vehículo Mercedes-Benz color azul, quienes en forma imprevista digamos, no observó la presencia del personal motociclista en este caso de personas de la motorizada, por lo cual quiso frenar, digamos, de golpe ya cuando la autobomba se encontraba ya transitando por la avenida Olabarría y lamentablemente, bueno, pudo, digamos, en este caso evitar el impacto contra la autobomba que igualmente por la fuerte maniobra que habría ocasionado impactó contra una de las motociclistas del sistema de emergencia y terminó impactando contra un poste de cemento, del poste, digamos, del tendido de cableado, digamos, de electricidad y lamentablemente, bueno, producto de esto resultaron lesionados cuatro personas, en este caso dos personales de la autobomba de bomberos, el personal del sistema de emergencia 911, que estaba el motorista en este caso y el conductor del Mercedes-Benz color azul. ¿Están fuera de peligro? Sí, fueron, en este caso, el personal examen que se hizo presente en dos ambulancias, fueron trasladados al Hospital San Bernardo, donde se le diagnosticaron politraumatismos varios a estas cuatro personas mayores de edad y, digamos, ya se encuentran en estado de observación, incluso ya dos le dieron en alta. Vamos a recordar entonces a dónde sucedió esto, en qué zona, en qué barro. En el barrio San José, en la intersección de Calle Golabarría y Mariano Moreno.